Con más de 5 años de trayectoria en el género vallenato, el cantante barranqueño José Santa María y su acordonero Nilsson Rosado lanzaron en las diferentes plataformas musicales su sencillo al que dieron como nombre, Como Bailas. Como Bailas es una canción joven con un ritmo del momento, se trata de un joven que se enamoró de una hermosa chica por su baile, por su presencia y por su belleza. Gracias a Dios he contado con la dicha de alternar con grandes artistas de la música vallenata y con artistas a nivel internacional, en el momento estamos trabajando ya fuerte para hacer una gira ya a nivel departamental y en algunos municipios. La canción Como Bailas fue producida en un estudio en Barranca Bermeja y compuesta por el reconocido amante del vallenato Samit Reyes. ¿Qué se viene ahora para estos artistas locales? Ellos nos cuentan. Las expectativas han sido bastante grandes en Barranca Bermeja y con el favor de Dios ya la otra semana vamos a estar en Santander, Norte de Santander y la parte de la Rivera promocionando esta canción hermosa que lleva como título Como Bailas. Voy a invitar a todos nuestros seguidores, a todas las personas de Barranca Bermeja que siempre han apoyado este proyecto, a que se dirijan a todas las plataformas digitales y escuchen Como Bailas de José Santa María y Nilsson Rosado. José Santa María y Nilsson Rosado seguirán trabajando musicalmente en los meses que restan del 2019 para promocionar su reciente sencillo Como Bailas que lleva alcanzando con tan solo días de publicación 3.000 reproducciones. ¡Suscríbete al canal!